Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y nada, estoy muy emocionada de seguir en YouTube, pensaba que no iba a durar tanto. O sea, quiero decir, cuando empecé, empecé con mucho miedo, ¿vale? Yo en principio no quería empezar en YouTube, pero como muchos lo sabéis, empecé con miedo y no pensaba que iba a tener tanta aceptación. Evidentemente no tengo 100 millones de suscriptores, es normal, acabo de empezar. Pero estoy contenta, estoy muy contenta y os agradezco mucho a todos los que veis mis vídeos, a los que los vais a ver en un futuro y a todos. Hoy vamos a hablar de puntos de bloqueo que me lo han pedido mucho, porque subí a TikTok alguno que tenía que ver con ciertos puntos de bloqueo que nos encontramos en el cuerpo, que no nos permiten que la energía fluya de manera positiva y de manera bien por nuestro cuerpo. Entonces enseñé un punto de bloqueo, sobre todo si tienes problemas intestinales y tal, y os voy a enseñar unos cuantos. Voy a tener que ir poniendo de pie y esas cosas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a enseñar, iba a decir empezar y enseñar juntas, empezmar, sería la palabra, para que veáis, también creo un nuevo vocabulario, por los puntos que nos encontramos en la cabeza. En los puntos de la cabeza tenemos la parte de la sien, que sería pues aquí, aquí y aquí, ¿vale? Es esa zona más blandita que encontramos al lado de nuestros ojitos, por donde nos podemos estirar. Cuando nos duele mucho la cabeza que hacemos así, pues ahí está la sien. Bien, tenemos que este punto de bloqueo lo que nos sitúa es en las migrañas, dolores fuertes de cabeza, migrañas que sean de ojo, ¿vale? Luego hablaremos de las migrañas de cabeza, porque no solo hay un tipo de migrañas, quiero que lo tengáis en cuenta. No va a quedar muy bonito esto, pero pues me voy a recoger la peluca un poco. Vamos a el punto de bloqueo de la migraña. Esto es cuando te pesan mucho los ojos y te duele. Tenemos que unir este punto con la parte de abajo de la ceja, ¿vale? Entonces, cuando nos duele mucho esta zona es porque tenemos el tercer ojo bastante bloqueado por cualquier cosa que nos haya pasado, que hayamos visto, o incluso por estar muchas horas delante de una pantalla. El punto de bloqueo no solo tiene que ser porque energéticamente, sino por cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos primero a hacer el efecto pinza con estos dos dedos y nos cogemos la ceja, ¿vale? Apretamos aquí y vamos apretando hacia afuera y cuando llegamos a la sien, estiramos apretando, ¿vale? Tenéis que apretar solo con el índice. Una vez que lo tenéis estirado y apretado, cogeis el dedo anular, ¿es el anular? No, es el corazón, es el corazón. Y nos damos vueltas en círculos. Tenéis que apretar, aunque os duela, ¿vale? Tenéis que apretar. Damos unas 10 vueltas hacia delante y 10 vueltas hacia detrás. Y repetimos. Volvemos a hacer el efecto pinza. Son 3 pinzados. Estiramos. Y una vez estirado, 10 vueltas hacia delante, 10 vueltas hacia detrás. Y os sentiréis muchísimo más descargados de ese dolor. Otro punto de bloqueo que se sitúa en la migraña, que nos lleva desde aquí hasta detrás de la cabeza, lo podemos hacer. Tanto en el centro de la frente, con estos dos deditos, colocamos. Tiene que ir el izquierdo debajo, el derecho arriba. Colocamos y abrimos y cerramos. ¿Vale? Y luego abrimos y cerramos hacia arriba. Y una vez que hayamos hecho eso, cogemos esos dos dedos y empezamos a presionar por el centro de la cabeza hasta la corona que estaría en el centro. Y hacemos masajes. Eso es otro punto de bloqueo. Otro punto de bloqueo que se encuentra en la cara que nos ayuda a descongestionarnos está aquí. A ver. Aquí. O sea, aquí. ¿Vale? La nariz. Aquí están los lagrimales. Un pelín más abajo. Ahí tenemos punto de bloqueo. Con los índices, apretamos hacia adentro. ¿Veis como la boca y todo se mueve? Vale. Apretamos 15 veces hacia adentro y soltamos 15 veces hacia afuera. Bajamos un poco a las aletas de la nariz. Y 15 veces hacia afuera. 15 veces hacia adentro. Eso nos descongestionará mucho. En el caso de que tu congestión esté por aquí, con estos tres dedos, es punto de bloqueo, centro y el final del pómulo. ¿Vale? Y hacia afuera. Ahí tenemos puntos de bloqueo. Continuamos. Cuando tenemos dolores en la mandíbula y la mandíbula se nos engancha mucho. Si cogemos, a ver, aquí, ¿veis? La tenéis como que subir y estirar. Y así conseguís que la mandíbula descargue cuando estáis... Que afretáis mucho los dientes. Si hacéis este movimiento, conseguís que la mandíbula descargue muchísima tensión y esté mucho más descansada. Punto de descongestionamiento muy importante para cuando nos duele mucho el cuello. Esta zona. ¿Veis? Donde se sitúa la patilla, pues tú ahí justo, sería tocando en los dos lados, con estos dos dedos, movimientos hacia adentro y hacia afuera. Y hacia afuera, deshace dentro y deshace afuera. Y si te duelen muchísimo las cervicales, aquí detrás. Movimientos hacia adentro y hacia afuera. Aquí duele bastante, sobre todo cuando tienes dolores cervicales. Pero es normal, no os preocupéis. Ahí. Otro punto de bloqueo que a mí me gusta mucho y que me ayuda mucho, me estoy girando porque es importante, es esta zona de aquí. Si aquí presionamos y dejamos caer el peso, nos elimina bastante. Pero es que si ahí encima colocamos un hielo, o sea, si tú te pones boca abajo, porque te duele mucho la cabeza, te duele mucho esa zona, tú te pones un hielo en esa zona y lo tapas con una sábana, bueno, un trapo que esté caliente. Lo tapas. Lo dejas 10 minutos, vas a sentir frío y calor, es una mezcla. Y luego retiras el trapo. Cuando retiramos ese trapo, la verdad es que el cambio es increíble. Porque con ese calor y frío lo que conseguimos es un contraste y que la sangre empieza a fluir y a moverse muy rápido. Es como que, como si la congeláramos y de repente la derritiéramos. Es como pum, 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 pum. ¿Vale? Eso entonces es bastante importante para cuando te duele la cabeza o la cervical. Otro punto que me gusta mucho que se sitúa en esta zona, voy a hacer la parte de arriba y en otro vídeo haré la parte de abajo. Otro punto de bloqueo que me gusta mucho es... A ver, esto de aquí. Bajando por el esternúcle. ¿Es ese? No me acuerdo. Es ese músculo. Pero bueno, tienes que... Con una mano estiras y con la otra abres hasta la clavícula. Estiras y abres hasta la clavícula. Cuando llegas a la clavícula aprietas en los dos sitios. Descongestiona muchísimo y nos ayuda mucho a fluir muchísimo la sangre del hombro, de la parte del pecho. Es maravilloso. Otro punto de bloqueo cuando se nos bloquea el chakra garganta o cuando tenemos anginas. Aquí, ¿veis? Tenemos la barbillita donde se situaría justo encima de la nuez. Es que si me aprieto mientras lo cuento, pues no. Justo encima de la nuez, ¿vale? Ahí apoyamos un dedo y encima el derecho. Y nos dejamos caer. Nos va a doler mucho la lengua y nos va a doler mucho esa zona. Pero descongestiona mucho el dolor de anginas o cuando te cuesta mucho hablar y tal, pues nos ayuda muchísimo. Haces así y te dejas. Te tiene que salir esta voz si no, no estás apretando bien. Importante respirar por la nariz en ese punto de descongestimor en todos, pero en ese por la nariz, ¿vale? Porque si no nos va a entrar el oxígeno necesario. Luego, en el caso de que ese no termine de funcionar porque pues vuestro dolor es bastante fuerte, podéis cogerlo, dejaos caer y mirad estas manos. Lo que pasa es que eso ya es, si tienes anginas, ese es bastante fuerte porque lo que vamos a hacer con ese punto de descongestión es sacar toda la pus que haya adentro. Entonces, tú te colocas, colocas, sueltas y te dejas caer. ¿Ves? Es como que el cuello lo apretamos. Pueden daros ganas de vomitar, como os digo, estáis haciendo una presión en la angina y estáis haciendo como un efecto manguera. Lo que conseguimos es, al apretar la angina, que no pase riego sanguíneo casi. Y cuando dejamos de apretarla, el torrente sanguíneo se mueve muy rápido. ¿Y esto qué hace? Enviar muy rápido sangre a la angina y hacer que lo que viene siendo la pus salga antes. Es como que aceleramos el hecho de que se vayan. Otro punto, lo encontraríamos aquí. Es justo en el plio de este de los huesos, que hacen una U, ahí y hacia adelante. Importante respirar por la nariz, ya lo sabéis. Aquí es para cuando tenemos mucha angustia. Cuando necesitas vomitar, no puedes o cualquier cosa, sin necesidad de, porque no es necesario, tú te colocas aquí y eso te va a hacer que puedas soltar todo lo que necesitas soltar, porque a veces pues es necesario, chicos. Pues es necesario. Lo podéis usar hasta cuando vais borrachos y no sois capaces de vomitar, pues lo podéis usar. Os va a obligar a vomitar. Otro punto de descongestión que se encuentra en la parte alta de nuestro cuerpo, estaría situado en el brazo. Tengo unas agujetas. Voy a enseñar el otro que tiene los tatuajes y me gusta más. ¡Ay, mirad qué chulo! Puedo hacer un vídeo enseñando mis tatuajes y explicándolos. O sea, hoy he grabado este, otro, otro, cuatro. ¿Puedo grabar el quinto enseñando mis tatuajes? Porque encima el look me mola un montón. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya sabéis cuál va a ser uno de los vídeos. Tenemos el brazo. ¿Vale? Pues un punto de descongestión muy importante que nos puede ayudar en dolores musculares en el hombro, cuello o en la parte alta de la espalda donde se situarían los homoplatos, ahí debajo. También nos puede ayudar mucho para dolores de articulaciones en cuanto a la mano, el hombro, el codo y el cuello. ¿Vale? Todo lo que sea movible nos puede ayudar que sea de la parte alta. Tenemos tres puntos de descongestión en el brazo. El primero, este. El centro, ¿vale? Tú tienes el pliegue este donde te pincha cuando vas a hacerte una analítica. Con el dedo gordo tú lo posicionas entero. O sea, tu dedo gordo tiene que hacer match con tu codo. Y tienes que cerrar. Y apretar como si estuvieras, pero apretar con el codo. O sea, tienes que hacer fuerza con el codo, ¿no? Con el dedo. Entonces tú apretas. Y cuando ya has apretado durante 10-20 segundos te coges el codo e intentas abrirlo y haces fuerza con tu brazo para que no se pueda abrir. Hasta que se abra. ¿Vale? Tienes que estar haciendo fuerza, 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 fuerza. Esto va a hacer lo mismo que os he contado antes. Que el torrente sanguíneo por el brazo fluya más rápido. Punto de descongestión en el brazo otra vez. Justo el pliegue este que decimos la chichilla esta. Eso es un punto de descongestión. Lo cogéis. Y lo apretáis como si fuera un pellizquito. Pero sin pellizcar. O sea, este dedo se queda abajo. Y este dedo baja. Con eso podemos eliminar grasa. O sea, que imaginaos. Grasa que esté situada en esta zona. La movemos. Y la eliminamos. Pero bueno, el punto de descongestión realmente es para, sobre todo para las mujeres y los hombres que hacen deporte. Bueno, que hacen ejercicio de pesas y tal. Cuando nos duele mucho lo que vienen siendo los pectorales. O a las mujeres cuando nos duele mucho los pechos. Ya podría ser la lactancia. Podría ser por la regla. O por diversas cosas. Porque al final a las mujeres nos duele mucho el pecho. Este punto de descongestión. Está en los dos brazos. Nos ayuda a que ese dolor se disipe bastante. Por último, el punto de descongestión. Que también encontramos en el brazo. Está en el pliegue de la muñeca. En este. Y en este. O sea, en la... A ver, aquí. Entonces cogeríamos así. Y apretaríamos hacia el centro. Y soltamos. Esto es sobre todo para la gente que tiene, pues, dolores en la muñeca o en el antebrazo. Hay gente que los tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Punto de descongestión en la mano. Hay cuatro, si no me equivoco. Tenemos. En los interdígitos. En el gordo. Ese es otro. En los interdígitos. Me voy a quitar el anillo. Si nosotros nos cogemos la mano. Y hacemos. ¿Vale? Este movimiento. Es como si estiráramos. Nuestros dedos. ¿Vale? También se puede hacer así. Pero el otro, pues, es más rápido y más fácil. También se puede hacer así. Sin ningún problema. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estirar todo el brazo realmente. Tú haces así. Y este punto de descongestión. Aquí tienes que apretar. Y cuando estiras. Estás consiguiendo que todo el brazo. Energéticamente hablando. Se mueva y fluya. Que es cuando. Porque por las manos y los pies. Entra la energía y sale. Entonces es cuando nos sentimos como muy cansados. Como muy irascibles y tal. Este movimiento es buenísimo. Que te duele mucho la cabeza. Y no te puedes tocar. Porque no puedes levantar los brazos. Porque tal. Aquí. Te aprietas aquí. Y se te va el dolor de cabeza. Te lo prometo. Se te va. Te aprietas aquí. Y se te va. Es como la reflexología. Creo que se llaman los pies. Reflexología podal. Pues en la mano. Os he dicho dos. Creo que eran cuatro. En el centro de la mano. No eran tres. Porque el cuarto no me estoy acordada. Entonces eran tres. A lo mejor eran cuatro. Pero no me acuerdo el cuarto. En el centro de la mano. Si presionamos en nuestro centro de la mano. Lo que conseguimos ahí. Es desbloquear un chakra muy importante. Que es el chakra raíz. El chakra raíz. Se encuentra en las piernas. Y bueno. Pues está ahí situado. La cosa está en que hay veces que descongestionarlo. Es muy difícil. Porque acceder a él. Es bastante complicado. No es como el corazón que se encuentra aquí. O el plexo solar ahí. Pero desde las manos. Podemos acceder. Sobre todo en las manos izquierdas. Apretamos justo. Tiene que ser en el centro de nuestra mano. Sin cerrarla. Y vamos haciendo masajitos. Y así descongestionamos nuestro chakra. Que realmente. Como descongestionar cada chakra. Pues os lo explicaré en otro vídeo. Porque es mejor. Y bueno. Tenemos también. Algunos puntos de descongestión. En el pecho. Y el abdomen. Pero ese me lo voy a dejar para otro vídeo. Y así puedo hacer tres vídeos. De puntos de descongestión. El que os he hecho de la. Rostro y brazos. El del torso. Y luego el de las piernas. Así que muchas gracias por haberme visto. Sois personas maravillosas. Os quiero un montonazo. Y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.